Os explico un poquito la referencia del chocolate con avellanas y kikos. Aquí hemos introducido el kiko, que es un elemento salado, muy de aquí, muy nacional. Ese país fricto salado que lo que nos aporta la sal es ese puntito que nos ayuda a potenciar los sabores, como decía Jorge, lácteos de chocolate con leche y demás. En este caso utilizamos un chocolate con leche del 38% de cacao. Y la avellana nos da ese puntito redondo. Dentro de la receta también hemos puesto pasta de avellana, para recortar ese punto avellana. Y la verdad que el resultado es sorprendente porque cuando estamos comiendo nuestra tableta encontramos en primer lugar dulce y salado, de manera que cuando estamos saturando el paladar de dulce aparece el salado y nos invita a comer más y eso nos interesa a todos. En primer lugar, podemos potenciar el hacer que no sea aburrido, el hecho de comer una tableta de chocolate tan grande. Estamos hablando de un giro. Y después, simplemente es eso. El kiko nos ayuda a cambiar el registro de lo que nos invoca y también cambiamos la cronometría. El kiko lo tenemos completamente triturado y la avellana la hacemos entera. De manera que en boca cada bocado es una experiencia distinta. Nosotros buscamos cambiando la cronometría de los granos que tiene la tableta. Bueno, dicho esto, después tenemos por otro lado el 70% que ha comentado Jorge, que este no lo vamos a probar y vamos a probar el de kikos. Y en el 70% se ha buscado lo mismo. En el 70% hemos intentado respetar la rugeza de ese chocolate al 70% de cacao, añadiendole ese sésamo, que hace todavía más redondo, y la avellana, que es un hilo conductor en las dos páginas. ¿Vale? ¿Vale? Que yo he fundido. ¿Vale? Hemos fundido. En este caso utilizamos varios sistemas para fundir el chocolate. Aquí en un baño maría, o bien en microondas, o una pistola de calor. ¿Vale? Utilizamos un elemento de picolaje, que es un decapador, para quitar la pintura de las paredes. Entonces, con eso le damos calor al chocolate, lo fundimos y ya lo tenemos listo. Por otro lado tengo por aquí los kikos triturados. Y aquí me he traído ya unas esferas, elaboradas en el chocolate, para no ponerlas aquí, donde he hecho unas esferas con un agujerito. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encapsular el vino dentro de estas esferas. ¿Cómo lo encapsulamos? Cogemos una gelinilla, en este caso son 5 mililitros, lo que nos cabe dentro de cada esfera. ¿Y qué va a pasar? Y ahora viene el momento de cerrar esta esfera. Cogemos el vino, lo inyectamos, lo dejamos hasta arriba, lo inyectamos un poco más. Fijaos que el chocolate no se derrama, el chocolate, la materia grasa, lo que hace es cerrar el chocolate, no es suficiente. Si esto no lo calentamos, puede aguantar el tiempo que queráis. Hacemos estas tres aquí. Y listo. 5 mililitros es lo que... Luego lo vais a... ¿Vale? Espero que no lo haya gustado. Creo que no lo haya. Vale. Tenemos el líquido ahora. ¿Y ahora cómo cerramos esta esfera? Porque si yo cojo el chocolate y le pongo el chocolate aquí encima, ¿qué sucederá? Todo el vino se me va a salir. Me quedará la bolita rellena de chocolate pero no cerrado. Vamos a utilizar la manteca de cacao. La manteca de cacao es una grasa. ¿Vale? Es una grasa. Y como tal, ¿qué pasa con las grasas cuando las ponemos encima un fluido? Cuando mezclamos agua y aceite, la grasa queda arriba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser inyectar la manteca de cacao. Vamos a colocar la manteca de cacao encima del vino. Veremos que, pasados unos minutos, esta manteca de cacao va a empezar a secar. Y empezarán a blanquear. ¿Vale? Y es lo que os comentaba. La manteca de cacao es una grasa saturada. Listo. Ya hemos cerrado. En este vídeo he puesto la manteca de cacao encima del vino. Se hunde, se hunde por abajo por lo que hemos comentado. Tenemos un aceite que está flotando encima del agua. En este caso, la manteca de cacao está flotando encima del vino. Como dos fases. Eso es. Y me permite. Me permite poderlo cerrar. Esta manteca de cacao, veréis que cuando acabe el evento y demás, poco a poco, irá blanqueando. Y volverá completamente a la manteca de cacao. ¿Vale? Eso es lo que es lo que es lo que es esta manteca de cacao. Es una grasa saturada. Pon encima de los 15 grados. Y cuando se enfría, se bloquea. Esta manteca de cacao es la responsable de que el chocolate tenga ese brillo y ese partido tan característico. Es lo que nos aporta brillo y belleza. La manteca de cacao. Aquí ya podríamos entrar en las clases de chocolate donde explicamos todos los mágicos que tienen la manteca de cacao. El chocolate hay que templarlo porque debemos templarlo. Gracias a la manteca de cacao. ¿Vale? Pues... Claro, el que voy a pedir la visto de calor. Vamos hasta aquí hablando bastante a rato. Vamos a ver que esto se me ha quedado muy denso. Le voy a coger nuestro estorado de calor. Le voy a dar un pelín de calor. Es una especie de calor. Lo vamos a enchufar. Le vamos a dar un pelín de calor para que esto fluya un poquitín más. Y así de esta manera, mientras se nos seca esta parte de aquí, estas... No sé si os queréis levantar alguno para hacer fotos, ver cómo va secando poca foto. Es una especie completamente distinta, ¿eh? No sé si con el mío también pasa, que con el chocolate muchas veces... Tú comes una tableta de chocolate y esa misma tableta la fundes... Y los magiques cambian por completo. Ahora, consumir un chocolate fundido o consumir un chocolate sólido... Es una experiencia completamente distinta. Pero además, con una sola referencia podemos tener dos experiencias completamente distintas. El chocolate, pues sí, todo lo que estamos utilizando ahora mismo... Bueno, es un chocolate que podemos comprar en un supermercado. Una tableta al uso. Muchas veces la gente piensa que utilizamos tablet... O que utilizamos un chocolate especial. Sí que es cierto que nos viene en un formato distinto. En gotas es más fácil de trabajar. Pero las tabletas que encontramos en un supermercado son las mismas que se utilizan de aquí. Las podemos fundir en un baño marido, en un microondas o en una pistola de calor. Y con eso podéis hacer vuestros postres, podéis hacer lo que queráis. Muchas veces tenemos esa duda. ¿Qué chocolate os dices, no? Si tenemos un caso de apuro que hay que hacer una fundí en casa, muchas veces lo decimos. Una fundí, pues con un buen vino, por ejemplo. Cogemos un par de tabletas de 100 gramos. Las fundimos en microondas. Tenemos unas frutitas preparadas. Yo siempre os aconsejo que sean frutas que no estén cortadas, que no sangren. Por ejemplo, pues la pondríamos un trozo de manzana o un trozo de pera. Para cortarlas, sueltan agua. Cuando las vas a bañar en chocolate, escurre el chocolate y no se baña. Que nos vendría bien gajos de mandarina, nos vendría bien fresas, por ejemplo. Ahí puedes bañarlo bien en chocolate y se baña completamente. Y esto lo acompañamos con un buen vino, con una meta del puerto. Con una meta del puerto. Oye, la experiencia ya es espectacular. Porque muchas veces pensamos que siempre es el vino dulce. Y creo que es el momento, la oportunidad de desmarinarlo con un vino que no sea dulce, precisamente para ver si el vino. Eso es. Vale, pues yo ahora voy a terminar este bombón líquido. Y ahora os lo van a ir pasando para que lo podáis cazar. Importante. Son grandes. Pero... Ya que estamos, ya que nos ponemos, no lo hacemos bien. Son peligranes. Pero sí que es verdad que no podemos morder porque os vais a poner perdidos. Ya sabéis que dentro hay vino. ¿Qué haríamos ahora para terminar nuestra pieza? Pues lo que os he comentado. Aquí hemos llenado... Está un pelín húmedo aún. Espero que no se me caiga. ¿Veis cómo ha cambiado de color? Esto es completamente de color amarillento. Y aquí ya lo vemos de color blanco y fino. Esto quiere decir que la manteca del cacao ha solidificado. Y le hemos puesto un tapón. Lo mismo con muchas veces en otras botellas. Veamos un poco de lacre, un poco de acera. Pues aquí estamos haciendo lo mismo con nuestro bombón. Aquí vamos a dar otra vuelta y aquí no cae nada. Y está completamente líquido por dentro. Ahora simplemente lo que haríamos ahora es bañarlo. Y lo rebuzaríamos ya con los picos. Lo mismo, lo mismo. Esto la verdad es que no tiene mucho glamour. Esta parte de aquí no es que sea muy buena. Pero así veis también cómo se ha hecho lo que vais a mover. Y aquí tendríamos ya nuestra pieza. La dejaremos aquí un poquito hasta que esto se enfriara. Y tendríamos nuestra pieza ya completamente maridada. Con los picos por fuera. El chocolate con leche. Que es lo que atrapa el vino. Y el vino de la comida. ¿Vale? No sé si nos podemos sacar calidad.